Pymes, Perú Pymes, Perú Pymes, Perú al costado del Centro de Salud Carlos Prozell sin embargo esta es la que encontramos lleno de basura como ustedes podrán constatar amigos televidentes y ninguna autoridad indudablemente da cara si bien es cierto hay responsabilidad de parte de los vecinos pero no tienen donde más arrojar sus basuras y como podemos notar ya hay parte de conciencia cívica están dentro de las bolsas sin embargo no es esto suficiente Esta es una bomba de tiempo. Comas podría ser declarado en alerta amarilla y hasta quizás roja por atentar contra la salud pública. Seguimos, seguimos encontrando la basura. Realmente a cada media cuadra, una cuadra, es insoportable, el olor es nauseabundo. Y de hecho, repito, el tema al lado de los colegios, los centros médicos, al lado obviamente del vecindario en general. Esto es increíble, el abandono en la que se encuentra esta parte del distrito de Comas. Con un vecino del lugar, constatando justamente sobre el problema que atenta contra la salud pública. ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Oscar, señor. ¿Qué dice usted al alcalde de Comas que tiene abandonado al distrito lleno de basura? Mire, yo tengo toda mi vida viviendo acá en Comas. Pero este alcalde es el peor alcalde que ha tenido Comas. No ha visto las necesidades del pueblo del distrito de Comas. Lo único a este alcalde le ha interesado viajes, viajes, viajes y se olvida de la gente humilde. ¿Cuántos días es esta basura por acá? Está ya más de 15 días tiene esta basura. ¿Es un peligro para la salud de la gente? Especialmente para la criatura, porque acá a diario circulan chiquitos que van al colegio. ¿Qué hacemos, señor, frente a este abandono en todo caso de las autoridades? Sería prácticamente sacarlo a este alcalde. Este alcalde sinceramente no sirve. No hay seguridad ciudadana, no procede de acuerdo a las normas. Hay robo a cada rato, hay pandilleros, hay fumones. Mientras avanzamos encontramos más montículos de basura. Y de hecho, algunas personas haciendo alguna búsqueda, realmente esto ya es más grave. El olor es nauseabundo, insoportable. En medio de ello vive la población. Esto es gravísimo. Y a ello se ha sumado la falta de responsabilidad de los ciudadanos si votan desmontes. ¿Qué pasa, señor, aquí en este espacio? ¿No recoge la basura? No, pues, ahí está hasta arriba. A ver, cómo está arriba. Arriba está peor. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Haciendo reciclaje? Claro, pues, para mi almuerzo. Pero el olor es nauseabundo, es horrible. Sí, pero hay que cuidarnos, pues. Estamos a una media cuadra de la zona donde se expende, donde se vende alimentos de primera necesidad. Carnes, frutas, en fin, todo tipo de productos. Más montículos de basura. Definitivamente, esto es un peligro latente a la salud de la población. Realmente es horrible. Al lado de la propia zona de comercialización de los productos de primera necesidad. Estamos invadidos, inundados, mejor dicho, por la basura, las moscas. Y como vemos, a 10 metros, a 5 metros, se comercializan los productos de primera necesidad. Un atentado total contra la salud de la familia, de los niños, de los ancianos. Increíble que este distrito esté tan abandonado y descuidado. Nos dicen que tiene más o menos 15 días esta basura que no ha sido recogida. Vamos a preguntar a los comerciantes que están en este lugar. El alcalde es médico. Como médico debe saber cuántas enfermedades hay. Hay mucha gente, acá hay mucha gente enferma. Hay mucha gente enferma. Ahora los regidores y eso cobran su pensión, su sueldo puntual. Y los trabajadores que recogen la basura, 3, 4 meses le deben. ¿Cuánto tiempo está esta basura acá? Ya está como un mes ya. Está como un mes. La gente de otros sitios viene y botan basura acá, con carro, con moto, botan basura ahí. ¿Se han hecho los reclamos correspondientes? No, recién vieron ustedes, recién yo ya estoy manifestando el malestar de todos los días. Es una pestilencia ahí. Ahora, ¿tenemos la venta de productos de primera necesidad al costado? Alimentos, mire, cómo se contamina con los microbios. Bueno, algunos vecinos han dicho que el alcalde se vaya a su casa. A ver, ¿qué dice señor? Usted está a 5 metros del montículo de basura. La basura está muy estrecha ahí. El alcalde no sé qué hará, pues, con lo que no bota la demanda de los carros. La señora se coge la nariz para poder comercializar sus productos. Señora, el olor es horrible. Horrible, no se puede porque demasiado, demasiado. Y el alcalde no hace nada, nada, nada. Hace por toda la, no sé, cobran cisa, limpieza pública. A la final no hace nada porque el tiempo está montonado esto. La basura, cuánta contaminación, cuántos niños, gente, que toda la contaminación son microbios, no se pega uno mismo. Atentado contra la salud pública. Claro, es demasiado, demasiado. Lo cierto, amigos televidentes, es que está abandonado el distrito. Ciertamente, hemos recorrido varias calles, hemos recorrido zonas comerciales, y lo que encontramos son estos montículos de basura, la cual, reiteramos, atenta directamente contra la salud pública. Es un médico el alcalde, pero parece que no ha entendido los principios de médico. Bueno, vamos a ir a buscar a las autoridades de la municipalidad para ver que expliquen el por qué no recogen la basura. Los vecinos de casa lo montonan a las 11, 12 de la noche, lo traen en su bolsa de basura. No es de nosotros del mercado. Correcto, el problema es de quién, del que no recoge la basura. El alcalde que no manda el carro a recoger la basura. Mire cómo está, señor. Señor, ¿cuántos días está sin recoger? Más de 15 días, más de 15 días que esté esta basura así amontonado. No es posible que estemos en medio de la pestilencia, y no solamente acá, en todas las casas. En todas las calles está amontonado así. ¿Comas lleno de basura? Es una vergüenza que el alcalde no mande, no mande al carro basurero a recoger nada de esta basura. Sobre todo el riesgo para los niños. Para los niños. Si es que viene, mire, le decimos, señor, la basura. Y el señor, vale, el carro se va. El carro se va. ¿Pero qué? ¿Pasa directo el carro? Por mi cuadra, por mi cuadra, 3 de octubre. Le digo, señor, el basurero. Ya no, se va. Se va todo, todo. ¿A quién le paga? Un carro particular viene, para que bote la basura tienes que pagar. Si no le pagas, no te recoge la basura. Ahí deja amontonado la basura. Pero es un carro particular. Particular viene, entonces, si no le pagas la plata, no llevan la basura, no llevan. O sea, tienen que organizarse, contratar un carro particular. Las isas todos los días. ¿Cuánto pagan? 50 céntimos diario de cada puesto. ¿Y cuánta gente son más o menos? Son cantidad, imagínense, más de mil socios son acá. De acá hasta arriba son cuatro cuadras de socios, de ambulantes, que todos los días pagan. Y si no pagan, ese es problema. Todos tienen que poder obligados. Muy bien, o sea, les cobran, no les dan el servicio, atentan contra la salud. Y ustedes saben que el alcalde es médico, ¿no es cierto? Exacto. Sabiendo que es un doctor que haga estas cosas, que estemos en medio de la basura, señor, no es posible. Hay vecinos que han dicho que el alcalde debería de irse a su casa y dejar el carro. Debería irse a descansar, porque mire lo que está haciendo, mire cómo estamos viviendo. No debía meterse al alcalde, si no sabía cómo era el trabajo, no debía entrar. Pymes, Perú.